¡Sueña la Margarita con Ser Romero! ¡Con Ser Romero! ¡Sueña la Margarita con Ser Romero! ¡Sueña la Margarita con Ser Romero! ¡Con Ser Romero para y con la Virgen en el sombrero! ¡Para y con la Virgen en el sombrero! ¡Y yo señora sueño con la Margarita! ¡Ay, yo señora sueño con la Margarita! ¡A toda hora! ¡La Brisa de los Mare que llega el Coto! ¡Que llega el Coto! ¡La Brisa de los Mare que llega el Coto! ¡Va besando los Pino Poquito a poco! ¡Va besando los Pino Poquito a poco! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Si yo fuera la Brisa! ¡Ay, qué alegría! ¡Va besando los Pino Poquito a poco! ¡Ay, qué alegría! 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 Quita el sentido, la cosa del camino Quita el sentido, la cosa del camino de mi rocío ¡Vámonos! ¡Ese es! Sueña la margarita José Romero José Romero, sueña la margarita José Romero Sueña la margarita José Romero José Romero, para y con la vida en el sombrero Para y con la vida en el sombrero Idió, señora, sueño con la margarita Idió, señora, sueño con la margarita ¡Vámonos! ¡Ese es! ¡Vámonos! ¡Ese es! ¡Vámonos! ¡Ese es! ¡Vámonos! ¡Ese es!